el anuncio que le da a Lupita yo. Pienso que tengo derecho a guardar silencio, para mí fue una experiencia increíble el tiempo que duró, yo agradezco a Dios por eso, por darme las oportunidades, como siempre lo he dicho, él sabe lo que pone, él sabe lo que quita y él sabe lo que hace, así que no me queda más que agradecer y desearles lo mejor también a ellos. Creo que siempre lo más importante es conservar y tener nuestra paz, entonces, donde tú estés en un lugar donde ya no te sientas cómoda o ya no tengas paz o ya algo no vaya de acuerdo contigo, pues es momento de retirarte, entonces yo creo que cada quien está bien, que haga lo que tenga que hacer. Mira, yo no creo que vaya el tema por ahí porque en realidad pues hay otros países que sí tienen esa inclusión y sí hay personas trans participando, entonces, pues eso a mí no me hace clic porque pues si en otros países hay participantes trans como porque aquí en México no, a lo mejor es de parte de México, como ella dijo eso, sí yo sí creo que es verdad que es en la parte nivel micro donde están sucediendo varias cosas y pues ahí es donde hay que poner ojo porque pues creo que se le está dando mucho poder a personas que no deben de tener poder y es ahí donde está el problema principal. ¿Y de ella, Lupita, algún mensaje? Porque cuando anunciaste tu retiro, publicaba indirectas, hizo en vivos, pues mucha gente la tochaba de burlándose de la situación. Sí. Decían que era como un carro. Un mensaje, ay Lupita, ya cierra la boca. Este, yo pienso que pues es innecesario estar hablando porque siento que ella sola se mete el pie. Yo creo que ella pudo haber en algún momento a lo mejor recuperado de esa franquicia, pero el hecho de que cada vez salga a hablar y decir hasta lo que no la hace, pues no sé, a mi punto de vista menos como dama o no sé cómo decirlo porque en realidad pues cuál es la necesidad de tirar tierra. Yo creo que tú enfócate en lo tuyo y como ella ya tiene 30 años empoderando a las mujeres, pues que se vea ese poder, que hable bien de las mujeres, que realmente las empodere y las apoye. Por eso yo le sigo deseando siempre lo mejor a ella para que le vaya muy bien y que pues pueda sacar adelante también su franquicia, sus certámenes. Pues qué bueno que no te quedas callada, mi querida Cintia. Desde un inicio sabemos que ha habido pleito entre Lupita Jones y Cintia La Vega, que no la quería. Sí. O sea, desde que ella compitió y demás. Vivieron. Desde ahí hubo como ese pique, ese Roselo cuando ella se queda, como es universo cuando sale Lupita Jones y ahora todo esto. Pues es que ya ves que dicen que Lupita Jones prácticamente no quiere a... A nadie. A nadie. Pues sí, es la verdad. Yo no quiero a nadie. Así como de, sí, gracias Jimena, le vamos a dar el momento de saber al... No, pues no, ¿cómo? No. O sea... ¿Quién va a hablar así de las tunas? Tanto que le costó, exacto, las tunas. Además, las dos son guapísimas. Sí, las dos son muy guapas. Las dos son muy guapas, las dos están hermosas. Sí, mi Cintia de la Vega, sabes muy bien lo que se te quiere. Su papá es guapísimo. No, yo cuando me presento a su papá yo así de... ¿Hijastra? Ah, no. Como buen orteño, como buen orteño. Hija mía, hasta que te encontré. Es que no sé qué tienen los papás de allá, que como que están guapos. Son orteños, maestra, son orteños. ¿Verdad? No, jamás. Le anda tirando la onda a mi papá, Maguicha. ¿Y no te gusta para madras? Claro que no. Dos veces. Porque mi papá está casado. Ah, no, entonces no, maestra, ¿qué es eso? Maestra. Ay, maestra. Bueno, cerramos y abrimos. No, maestra. Ah, no, no, este no lo abrimos. No, no, maestra, si no se va a tener el síndrome de las quitamaridos. No, 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 no. ¿Y luego qué tal si me dan aventurera? No, maestra, no. No, 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 no. ¿Me va mal? No, 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 no. Y se acaba mi carrera. Y ya valió por el síndrome de quitamaridos. Exacto. Oigan, vámonos mejor con Calamontes que el día de ayer ya la anunciaron como una más de la Casa de los Famosos. Ay, Potro, qué bueno que alcanzaste a ver todo el desmoder que hizo aquí. Sí, para que le dijera. Y para que tú estuvieras bien enterado.